¿Qué es Daniel Saldarriaga? Daniel Saldarriaga Daniel Saldarriaga Daniel Saldarriaga nosotros en este momento lo que tratamos literal es mitigar toda esa comunicación innecesaria que hay en las compañías y convertirlas en piezas audiovisuales cierto, entonces digamos que ahí no solo entra la producción audiovisual sino también mucho el tema de comunicación, de cómo comunicarlo cierto. Daniel, ¿cómo es que emprender le ha cambiado a usted la perspectiva de vida? Bueno, los emprendedores, literal, si miramos el mundo con diferentes ojos, ¿cierto? El ser humano está dividido entre dos y es el empleado o el emprendedor. Ninguna de las dos es mala, ninguna de las dos es buena, ¿cierto? Siempre he sido partidario de las dos. El emprendedor, digamos, tiene una mente más abierta, más positiva. Vuelvo y enfatizo, no quiere decir que entonces el empleado no la tenga, pero sí de cierta forma vemos las cosas muchísimo más grandes, vemos más oportunidades donde no las hay, estamos abiertos, escuchamos más, nos dejamos aconsejar más, digamos que no somos tan cabeciduros para las ideas que nos están entrando, ¿cierto? Cualquier cosa nueva inmediatamente la queremos saber, no le ponemos ese obstáculo, o cualquier cosa que nos llegue al escritorio a nosotros, inmediatamente tenemos que leerla, por más innecesaria que sea, o sea, así no nos la estén vendiendo como es nosotros, o sea, le buscamos la gracia de eso, ¿cierto? Y es una forma de siempre mirar las cosas positivamente y estar tranquilo ante cualquier situación, porque el emprendedor ya se ha arriesgado, tiene cicatrices, tiene aporriones, aporriones muy grandes y sabe que cualquier cosa con la que le pueden llegar es una oportunidad, ¿cierto? Y si no, simplemente pues la descarta y siguiente en la lista. Daniel, ¿por qué amar su emprendimiento le aporta a su tranquilidad de vida? Bueno, pues para empezar, desde que salí de la universidad inmediatamente empecé a trabajar en un emprendimiento, ¿cierto? Entonces, nunca tuve la oportunidad, y lo digo como oportunidad, de ser empleado, y me he lamentado mucho por eso, ¿cierto? Las personas que no han sido emprendedoras siempre me han dicho, sos muy de buenas, yo les digo, ¿por qué no? Porque nunca sabes lo que es esto, nunca lo otro, ¿cierto? Y ahí fue cuando yo me di cuenta que, verdad, para ser emprendedor lo primero que uno tiene que estar es tranquilo, ¿cierto? Ya uno pasa todas las facetas de la vida, yo no soy de esos emprendedores que dentro de 20 años se quieren estar dando la pela, ni dentro de 40, y decir que soy un workaholic y sentirme orgulloso de nunca haber visto a mi familia, a mis hijos, y pasármela, y felicitar a mis empleados porque se quedaron hasta las 10 de la noche en el trabajo, ¿cierto? Por mí antes que se vayan rápido, o teletrabajo, y estar siempre tranquilo, por eso decidí crear empresa, para poder hacer lo que yo quisiera a la hora que yo quisiera, pero obviamente cumplir con las expectativas, obviamente, y en el tiempo pactado a las personas que nos contratan, y me refiero a estar tranquilo porque, no porque no tengamos jefe, los emprendedores antes tenemos más jefes, los emprendedores tenemos mil jefes, y se llaman los clientes, y tenemos mil clientes encima, y esos clientes son los que nos están mandando, y nos mandan muchísimo peor que un jefe, dentro de una compañía, con una estructura, de pronto, una estructura, digamos, muy conservadora, pero de cierta forma, el emprendedor está haciendo lo que quiere, hace lo que le da la gana, pero le gusta hacer eso que le da la gana, ¿cierto? No como, ah, hago lo que me da la gana, no, me están dando la gana de hacer eso, pero me están dando muchas ganas de hacer eso, ¿cierto? Cuando te dan la gana de hacer las cosas, cuando te dan la gana de irte a la casa, cuando te dan la gana de viajar, las haces y estás simplemente tranquilo, ¿cierto? Daniel, ante tanta abundancia de contenidos audiovisuales, ¿cuál sería la oferta de valor que ustedes hacen? La propuesta de valor a la que en este momento le estamos apuntando más, partiendo pues de que nosotros seguimos trabajando con las marcas, igual que muchas productoras acá en Medellín y en Colombia, en este momento le estamos apuntando mucho a mitigar todo lo que es comunicación innecesaria dentro de las compañías, o sea, nos estamos enfocando mucho en la comunicación audiovisual interna, ¿qué estamos haciendo? Estamos mitigando todo lo relacionado con manuales, con PDFs, con PowerPoint, con Flyers, con Icar, con gigantografía dentro de las compañías, carteleras, boletines, un millón de papelería innecesaria que la podemos volver audiovisual digitalmente, ¿cierto? Manuales de cuatro horas, ladrilludos que les obligan a leerse a X departamento de finanzas, nosotros los podemos volver un panel así como estamos en este momento, a dos cámaras y empezar a hablar de finanzas y en 45 minutos resumimos un catálogo o un PDF de cuatro horas que se tenían que leer, ¿cierto? Estamos haciendo mucho contenido para canales institucionales dentro de las compañías, todo contenido para las pantallas dentro de las compañías, ¿cierto? Mitigando, o sea, boletines, incluso en este momento hay compañías que todavía reparten Flyers, entonces nosotros lo que estamos haciendo es volver todo eso audiovisual. Bueno, muy bien, lo voy a dejar con Liliana Gallego, que es la directora de Créame, incubadora de empresas, que tiene varias preguntas para usted y también las que nos hacen a través del chat de YouTube. Bueno, Daniel, bienvenido. Muchas gracias. Qué bueno que nos cuentes cómo ha sido esa relación tuya con el ecosistema de emprendimiento. Yo te he conocido en varios, en diferentes programas, Andy del Futuro, creo que también tienes mentor de ProAntioquia, has pasado también por Créame. ¿Qué ha aportado eso a tu emprendimiento y cómo ha sido ese relacionamiento y cómo los televidentes lo pueden llegar a aprovechar? Bueno, muchas gracias. Yo sí les cuento que soy un aprovechado de los impuestos que pago, o sea, me aprovecho de todos los programas de emprendimiento, de todas las plazas de emprendimiento. Cuando les digo que me aprovecho de todos los que los utilizo al máximo, los exploto en Créame, me pueden encontrar así, yo ya haya pasado todos los ciclos. Les cuento rápidamente cómo empezó todo el tema conmigo y con la compañía en las plazas de emprendimiento. Incluso nuestro primer cliente fue la Andy del Futuro, del cual en este momento soy miembro y fui también miembro de la Junta Directiva por un año. Y ahí fue donde nos empezamos a conectar pues como con las plazas de emprendimiento, ¿cierto? La Andy del Futuro es uno de los ecosistemas de emprendimiento más antiguos pues que tiene el país. Y ya lleva 10 años, creo que justo a 11 años más o menos. Y ahí nos empezamos a conectar, digamos que con todas las plazas del emprendimiento y ahí pasamos a Créame, empezamos en ciclo 4. Créame, ha sido para nosotros una catapulta, un acelerador. Y claro, no, también estuvimos en Capital Semilla, a ProAntioquia no hemos por allá tocado las puertas y nos ha ido... ¿Pero no hay mentores? No, no, no. O sea, apliqué, pero no, no me dieron mentores. Hay una pregunta acá que nos hacen por el chat, Lidiana. Bueno, Juan Diego Santamaría, ¿quieres saber cuáles son tus principales clientes y cómo llegaste a ellos? Bueno, los principales clientes llegamos a través también de la Andy, ¿cierto? Cuando nuestro primer cliente fue la Andy, digamos que cuando tu primer cliente es la Asociación Nacional de Empresarios, te ayudan mucho a conseguir otros clientes, ¿cierto? Entonces, claro, el gremio de los empresarios más grandes del país, ahí tuve la posibilidad de conocer a personas que me conectaron, digamos, con las grandes empresas. Después el segundo cliente de nosotros fue Bancolombia. Cuando tú en el portafolio ya tienes a la Andy y a Bancolombia, digamos que no te queda tan difícil conseguir el tercero, ¿cierto? Y digamos que yo no soy de esos emprendedores que dicen que al principio le fue muy difícil luchar, no. Yo empecé al revés, empecé muy fácil, después se vinieron todas las cosas difíciles. Empezamos también a trabajar con el grupo GEAM, con el grupo Santo Domingo, esos son los clientes de nosotros. Nosotros con el grupo Casino también empezamos a trabajar y sobre todo también con las microempresarios y mediana empresa. No discriminamos en ese aspecto, pues. Daniel, en esa cámara, Zupis, máximo un minuto para que nos cuente por qué hacer negocios con ustedes. Listo. Nosotros somos Duefilms, producción audiovisual. Nos enfocamos en la comunicación audiovisual externa e interna para las compañías. En comunicación audiovisual externa tenemos todo lo relacionado con comerciales de televisión, videos corporativos, videos virales, cubrimiento de eventos, pioneros en el tema de tomas aéreas en Medellín con drones. Tenemos una fotografía muy puntual, acompañada siempre para las producciones audiovisuales, en comunicación audiovisual interna, como lo expliqué ahora. Tenemos todo lo relacionado con motion graphics, videos de capacitación, videos de inducción, videos de seguridad, ¿cierto? O sea, mitigando todo lo relacionado con papelería y con comunicación innecesaria dentro de las compañías y convirtiendo estas piezas innecesarias en materia audiovisual. Eso es lo que hacemos en Duefilms. Estamos en el co-working del Centro Audiovisual de Medellín. Muy bienvenidos por allá también, el único ecosistema audiovisual que tenemos acá en la ciudad en este momento. Muchas gracias. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y vamos con Liliana para que nos dé las conclusiones principales de lo que ha sido esta conversación con Daniel. Bueno, a Daniel, muchas gracias por haber compartido con nosotros y yo creo que nos queda clarísimo. El mensaje de Daniel hoy es que emprender es un proyecto de vida. Y como proyecto de vida tenemos que estar abiertos a recibir toda la información que nos entregue. Por lo tanto, el emprendedor es un curioso por naturaleza también. Y además, el emprendedor tiene una característica y es que él ve oportunidades donde otros ven problemas. Y emprender, como es un proyecto de vida, es una actividad del 100% de nuestro tiempo.